Y en los pasillos del CEA me encontré a la maestra Lorena Bojorquez para esta convocatoria CEA 2015. Lorena, ¿qué están buscando los individuales? Bueno, lo que estamos buscando es mucha pasión, talento, muchas ganas de hacer, de concluir, de lograr un sueño y mucha, mucha capacidad de aprendizaje, por ejemplo. Eso es muy importante. Claro, y la disposición, ¿no? Eso, disposición, actitud, va dentro de esta capacidad de aprendizaje, ¿no? Una buena actitud, disposición, disciplina, que tal vez no la traigan, pero si tienen buena disposición, la disciplina se va fomentando, ¿no? Se va inculcando. Oye, ¿y qué le recomiendas a todos los chavos que nos ven, que quieren entrar? Híjole, es bien sencillo. Eso es lo difícil, como ser sencillos, ¿no? Ser ustedes mismos, no tratar de simular algo que no son, de pretender algo que no es. Ustedes valen mucho por lo que son. De hecho, eso es lo que estamos buscando. Quien es capaz de ser fiel a sí mismo, es capaz de hacer muchas cosas. Entonces, ser fiel a ustedes mismos, no imponer, relajarse, divertirse, saber que están haciendo un casting y que independientemente del resultado, es para mejorar. Todo es para mejorar. Oye, ¿y la gente que está mandando sus videos por internet, cuál sería alguna recomendación? Porque nos preguntan, ¿qué monólogo? O escojo comedia, o escojo tragedia. ¿Qué les podrías recomendar a estas personas? Una vez más, tienes que verte muy bien. ¿Qué te va? No intentes hacer algo que está muy lejos de tu edad, o tal vez no tienes técnica y quieres agarrar un monólogo que es sumamente difícil. No, agarra algo que te quede bien, como la ropa. Cuando vas y compras un pantalón, una blusa, pues no te compras en el que no entras o el que se te va a caer, ¿no? Te compras el que te queda justo a la medida. Entonces, ve probando cosas a ver qué es lo que te hace ver bien, qué te queda a la medida, y eso es lo que mandas. Trabájalo, eso sí, no lo mandes de una sola leída. Apréndetelo de memoria, haz unas pruebitas, a ver cuál es la mejor, y pues esa es la que nos envíes. Y en una frase, ¿cómo resumirías la actitud de las personas que deben venir a esta convocatoria? Bueno, mi frase es una que seguro ya han escuchado mucho, y es, yo pienso que hace falta más gente que ame lo que hace. Y ama lo que hagas, ¿no? Si amas lo que haces, vas a ser feliz, y entonces, pues todo va a ser más fácil. Pues muchas gracias, Lorena. Y ya saben, convocatoria sea 2015. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!